¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Quién es ese? Mejor dicho, ¿quién era ese tipo? ¿Y Elena? Si estás buscando a tu novia, creo que tu encanto fue mucho para ella. Kevin tenía razón, era una trampa. ¿Lo creen? Yo no estoy seguro. No entiendo nada de lo que pasa. Sí, empezando con esa loca novia motociclista que tienes. Elena no era mi novia, Kevin. Teníamos como 13... Su historia no coincide, Ben. ¿Por qué vender tecnología alienígena en el mercado negro para encontrar Flomero si su padre era uno? Ella dijo que algo le pasó a su papá cuando vivía aquí y nadie nos dijo nada. Si es el caso, el abuelo Max tiene que darnos una explicación. Lo siento, señor Suda. Su auto necesita nuevos pistones y son muy costosos. Hola, Ed. Hola, chicos. Ed, debo ir por unas cosas. ¿Irás al juego mañana, Ben? Eso espero, Molly. Solo que tengo que hacer... tarea. Ya conoces a Benji. Mucho trabajo y poco juego. Come en otro lado. Lo siento, yo arreglo los autos. No pongo los precios, lo lamento. No lo reconozco y no me gusta para nada. A mí tampoco. Entre más rápido...